¡Oh, amigos! ¡Llegó! ¡Llegó! ¡Llegó el momento! ¡Ya os dije! ¡Este vídeo acaba a lo grande! ¡Sí! Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Una de las cosas que más me gusta de las recientes prohibiciones es que podemos hacer un poco el cafre, hacer un poco el loco, y eso nos permite jugar cartas de coste muy alto y que las cosas salgan bien. Y eso está bien, así que hoy vamos a jugar otro mazo, también a lo bruto, pero antes de continuar os voy a regalar 2€. Si os registráis en Cartrader con el enlace que os dejo debajo del vídeo en la descripción, mi enlace de afiliado, os van a regalar 2€ para que los gastéis en lo que queráis en esta página. ¿Cómo funciona? Compráis y vendéis cartas con otros particulares de cualquier parte del mundo y tiene una ventaja gigante, aparte de los 2€ que os regalan por registraros con mi enlace de afiliado que tenéis debajo del vídeo en la descripción. Y es que podéis hacer los envíos, todos ellos, de golpe a Cartrader y luego Cartrader los envía a los diferentes destinatarios, de modo que ahorráis un montón de costes y está genial, así que totalmente recomendado. Lo mismo al revés, podéis comprar a diferentes vendedores de todo el mundo y os llegará en un único pedido, de modo que se ahorrará el precio, bueno, se ahorrará, ahorraréis los costes de envío de muchos de ellos. Y está genial en ese sentido y es una maravilla y no sé cómo no se le ha ocurrido a nadie antes hacer una página tan guay. Los precios son bajísimos, hay un stock gigante y no sólo de Magic, como podéis ver, hay montones de juegos de cartas que a lo mejor también os interesan, incluso Funkos. Así que bueno, continuamos con el vídeo de hoy. También lleva a Etali, pero no es su principal objetivo, porque su principal objetivo de Bra es lanzar otra carta poderosa que hace cosas brutas, como es el caso de desgargar el multiverso. Así que sí, vamos a jugar un mazo de Bridge y desgargar el multiverso, que es una carta que cuando salió, yo dije, esta carta es muy buena, esta carta mola y se acabará jugando en estándar. Y es cierto que algo de juego está habiendo. Conjuro, coste 7, cada jugador muele 10 cartas, lo cual puede generar sinergias además en los cementerios, y eliges una carta de criatura o Prince Walker del cementerio del rival y del tuyo, y la pones en juego bajo tu control. No está mal para un solo hechizo poner los dos hechizos más poderosos que hay en los dos cementerios. Eso es bastante bueno, porque en nuestro caso, pues bueno, el objetivo principal sería Etali, y Etali puede sacarte otro Bridge, por ejemplo, ¿vale? Puede sacarte otro desgargar el multiverso de tu lado, por ejemplo, o del lado del rival puede sacar una Traxa, porque están jugando mucho ese tipo de cartas, ¿no? O bueno, si no te sale una carta tan buena, pues puede que tengas una Chandra, un Sealdred, o algo por el estilo que tampoco está nada mal. Además, llevamos otra carta también parecida a la, bueno, que también jugábamos en el mazo de ayer, mejor dicho, que es el caso de Hacerse Rico. Hacerse Rico, o sea, pero Hacerse Rico no, Hacerse de Oro, que tampoco está mal el parecido. Hacerse de Oro, que nos va a proveer en el quinto turno de nuestra jugada maestra, y es un poco, pues, este tipo de cartas que parecen que son muy de relleno, muy del montón, pero que propician cosas que antaño veíamos como muy poderosas en el turno 1. Turno 1, pues, mana Black Lotus Mox, y tengo 5 de mana en el primer turno, bueno, en el segundo. No podemos hacer eso en Magic, afortunadamente, a día de hoy, pero sí podemos hacerlo en el cuarto o quinto turno con este tipo de cartas, y jugar cartas que son igualmente tremendamente poderosas. Vale, Chandra, ya sabéis lo buena que es, es de los mejores Planes Walkers de la historia, sin duda, al menos para estándar, quiero decir, de los de formato estándar, es una pasada. Está viendo poco juego, pero porque no hay mazos con rojo, así que sean de control en los que encaje Chandra, ¿no? Y la prohibición de la fábula del rompe espejos tampoco ayuda, de hecho, este mazo sería mejor con fábula del rompe espejos, sería mejor con destruir bancos criminal, y sería mejor con invocar la desesperación. Pero todos los mazos han perdido con esas 3 prohibiciones, así que este es un mazo que yo creo que también está bastante bien. Bueno, ya os he dicho un poco lo poderoso, ¿no? O sea, el combo de siempre hacerse rico, hacerse de oro, y desgalar el multiverso en el quinto turno para reanimar un etali y lo que venga con él. Y luego llevamos un poco la base de los mazos rojos negros clásica. Oye, que el shoulder no lo han prohibido, pues metamos 4 copias que gana el solo las partidas. Intrusa el cementerio, oye, se está jugando mucho reanimator y cosas de ese estilo, vamos a intentar limitar la cantidad de criaturas que tiene el cementerio del rival. Además, esto cruje a las monorred, y hay muchísimas monorred. Pensad que tenéis que ganar a monorred, así que esto ayuda mucho. Por eso también llevamos anticriaturas, 4 destrizar y 4 golpes a la granja. Si vais a jugar Magic Arena, al mejor de una partida estándar y cubiertos, ¿vale? O sea, las monorrojas van a salir muy agresivas con bichos muy baratos, matadlos rápidamente, y luego empezad a ganar vidas. Y vais a ganar los mazos rápidos con esta combinación de cartas. Y luego a los mazos más potentes, más poderosos, les vais a ganar con esta otra combinación de cartas. Por cierto, si tenéis una chandra en mesa y lanzáis un desgalar en multiverso, a lo mejor ganáis por dequeo, ¿vale? Porque dequeáis 20 cartas, porque se copia el hechizo, cosa que también mola bastante. Bien, ¿qué más teníamos? Bueno, luego ya por las otras dos criaturas buenas del formato de coste 2, como son Subestima o Tenaz, bueno defensivamente, bueno agresivamente, ventaja de cartas y solamente cuesta 2 de mana, es una carta muy muy buena. Y Cosechador de 10 mordesangre que nos permite descartarnos una carta de la mano con la ficha de sangre, que puede ser útil en algún momento, pero sobre todo es una anticriaturas. Y también es otra criatura que por 2 pega 3. Son dos criaturas muy agresivas que contra mazos lentos o de control empiezan a pegar. Pam, 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 pam. Y luego ya cuando entra el shoulder, pues al rival le quedan pocas vidas y acaba ganando la partida. Un mazo súper divertido, que como siempre os dejo debajo del vídeo en la descripción. Y que bueno, ahora vamos a jugar, a echarnos unas partidas, a ver qué tal va, a ver si sale bien la cosa. Voy a intentar traeros mazos golosones estos días. Y creo que el de ayer fue golosón, creo que el de hoy también es bastante golosón. Bueno, vamos con la primera partida, en la cual tenemos al menos dos colores. Tenemos un removal, criaturas buenas al principio y luego ya pues la carta buena del final. Así que nos la vamos a quedar y vamos a tocar madera para robarnos al menos una tercera y una cuarta tierra que nos permitan jugar el seoldre. Bien, el rival sale con llanura e iniciado optimista, que es humano, así que huele a mazo de humanos, como es lógico. Bien, para continuar, podríamos seguramente lo más inteligente jugar cosechador de mordesangre para poder matar su siguiente criatura buena que juegue con el cosechador y tener además un buen bloqueador barra atacante. Hemos robado la tercera tierra, son buenas noticias. Ahí viene la vanguardia de las capas de cobre, que es muy importante y que va a dejar con vida este iniciado optimista de momento. Le vamos a matar la vanguardia de esta de las capas de cobre, que da más uno más cero y rebatir uno a los otros humanos. Aquí no hay duda, o sea, simplemente no lo matamos porque esto no da suficiente. Podríamos haber bloqueado el iniciado optimista ahora que me doy cuenta. Bueno, vamos a matar la vanguardia de las capas de sangre lo primero de todo. Antes de nada, vamos a atacar. ¿Por qué lo he hecho antes de darle turno al rival? Por si tuviese algún tipo de truco que pudiese permitirle proteger. Vale, es que en mi cabeza el rival iba a jugar una Thalia y con una Thalia, pues el cosechador de 10 mordesangre se la iba a matar. No me esperaba que fuese a jugar esto tan pronto. ¿Tiene otro? Vale, no pasa nada. Ahora sí vamos a bloquear, ¿eh? Yo la primera vez no bloqueé. Es un bicho que conviene guardarse para Thalia. No ha habido Thalia, pues nada. Bueno, pues no robamos cuarta tierra. Eso sí, robamos pinos gordos. Voy a descartarme de un Etali a ver si robamos cuarta tierra. Vale, cuarta tierra, ole. Algo es algo. Y como nuestra partida va más a largo plazo, yo no tengo presión para atacar. Tengo que quedarme bloqueando, aguantando. Vale, es una mono blanca de humanos. Tenemos invasión de Gobakan. Esta carta es bastante mejor de lo que yo pensaba en un principio. Nos va a subir de coste a Etali, supongo. No importa porque tenemos Seoldred, que también va a hacer un buen trabajo. ¿A que ya Seoldred no aparece? Bueno. ¿Nos ha quitado un Seoldred? Sí, nos ha quitado un Seoldred. ¿A que Seoldred ya no aparece? Nos ha jugado tres vanguardias de las capas de cobre. La gente decía, es que Seoldred está muy roto, tienen que prohibirlo. ¿A que no está tan roto cuando no va acompañado de destruye bancos criminal, de fábula del rompe espejos, etcétera, etcétera? Es que claro, es eso, que no lo estábamos viendo con perspectiva. Vale, yo me imagino que nos va a matar el Seoldred y va a atacar la formación de escudos luminosos. Vamos a verlo enseguida. A ver, que solo se pueden llevar cuatro copias de esta carta. Nos han hackeado Magikarena, ¿qué pasa aquí? Que he jugado de las cuatro en el quinto turno. Vamos a ver. No voy a hacer nada. Vamos a hacer el Hacerse de Oro, descartándonos el segundo Etali. Y vamos a ver si nos sale el desgarra del multiverso, que estaría gracioso. Esta es la cosa... Esto no cuenta, o sea, esto no vale para nada esta partida. Bueno, pues el juego quiere que juguemos Monoblack, parece. O sea, Magikarena quiere que juguemos Monoblack. Nos prohíben las cartas de la Monoblack, pero luego nos dan en un mazo rojo-negro todas las cartas negras del mundo y ni una tierra roja. Bueno, nos la ha dado ahora, ¿vale? Pero era un poco por trolear, ¿no? Magikarena parece que nos quiere trolear un poquito. Vamos a ver contra qué nos enfrentamos. Esa isla, ese considerar, huele a que estamos jugando contra una Monoblue Tempo, la que lleva el Jhin arrogante. Este es un mazo peligroso porque nosotros nos basamos en hechizos muy caros y nos los va a poder contrarrestar fácilmente. Y va a ser difícil, va a ser una partida difícil. Vamos con el Subestimado Tenaz, que es bastante bueno. Sobre todo al principio, el problema es que solo pega 3 y el Jhin arrogante aguanta 4. Es que es una carta muy, muy buena el Jhin arrogante. Vale, pues el Subestimado Tenaz entra en mesa y eso es buena noticia para nosotros porque ya tenemos una criatura que va a ir metiendo poquito a poco presión. ¿Qué es lo que tenemos por aquí? Ahora dar el hechizo, el considerar una isla y el momento de la verdad. Vale, sin darle muchas vueltas al asunto, vamos simplemente a atacar. No creo que el rival vaya a hacer nada, lo peor que puede ocurrir es que nos lo suba a la mano. Y aquí, esto es un baiteo realmente, esto si se gasta un contrahechizo en esto nos viene genial porque significará que tenemos más posibilidades de que entre el Seoldred o de que entre luego más adelante el desgarra del multiverso. Ahí está, bueno, pues un primer contrahechizo que se gasta el oponente. Es posible que meta el Jhin arrogante ya en mesa. Guau, es un valiente. Claro, fijaos, es un 4-4 y tiene un mana azul enderezado para poder jugar casi cualquier cosa, ¿no? Si yo ahora jugase el Seoldred, posiblemente nos lo contrarrestase, ¿vale? Entonces aquí hay que jugar con bastante cabeza. Podemos en su turno intentar matárselo con golpe a la garganta y dejar que lo salve, ¿no? Porque el Jhin arrogante probablemente lo salve. Lo podemos hacer en su mantenimiento antes de robar. Y luego ya en mi turno tirar el Seoldred. Es posible que sea lo que voy a hacer. Voy a hacerlo en su mantenimiento para forzarle antes de que robe a que se gire y que agaste su mana. ¿Vale? Porque a lo mejor la carta del top justo es el contrahechizo que necesita, ¿sabes? Por eso conviene matarlo antes de que robe. Pero en su turno para que gaste su mana de su turno y cuando llegue mi turno él tenga poco mana disponible, ¿no? Esa es la razón de hacerlo en este orden. También podríamos haber hecho el hacerse de oro, ¿vale? Y con los dos manás que nos da el hacerse de oro, el golpe a la garganta. Pero el hacerse de oro lo quiero guardar para tener fichas de tesoro que me permitan jugar y dejar al multiverso fácilmente. Ese es el plan, esa es la idea, ¿no? ¿Vale? Decide salvarlo. Ah, bueno, y otra cosa que no he dicho. Que además, si lo salva con algún hechizo de este estilo, que luego lo saca de fase o lo exilia o hasta final del turno o lo que sea que haga, es un turno que ganamos que el rival no nos ataca con el Jhin Arrogante. El Jhin Arrogante no va a estar ni para bloquear ni para atacar este turno. ¿Veis? Esa es otra forma, otra buena forma de jugar esto. Y de hecho yo creo, yo creo que podremos repetir el proceso. Voy a atacar, ahora sí podemos atacar porque está fuera de fase. Y yo creo que en el mantenimiento lo vamos a intentar de nuevo. Al final, él ha gastado una carta y nosotros hemos gastado una carta. El hacerse de oro me da mucho miedo. Vamos a repetir el proceso. Al fin y al cabo, si es carta por carta, a nosotros nos sirve. No quiero hacer hacerse de oro porque sí. ¡Oh, lo hemos matado! Está sin contrahechizos el rival. Esas son muy buenas noticias para nosotros. Como veis, para parar la prioridad en el mantenimiento antes de atacar, tenéis que pinchar en este botón de aquí, ¿vale? Mantenimiento es esa fase que está antes del ataque. O sea, antes de la fase, antes de robar, vamos. No se puede jugar ni tierras, ni conjuros, ni permanentes en general. En ese momento, ¿vale? Pues ha entrado el seo del... Vale, hemos pillado... Lo hemos jugado bien, lo hemos pillado también con pocos counters y claro, pues lo ha acabado pagando. Así que victoria clara. Vamos a ver, esta mano es muy lenta. Si el rival sale agresivo, estamos casi muertos. Pero tenemos las tierras que necesitamos, una muy buena criatura de tercer turno y luego cartas poderosas. Entonces, vamos a ver si el rival nos sale muy rápido, a ver si nos robamos alguna criatura pequeña para bloquear o atacar, si es juego o mazo de control el rival, y algún remobile y pudiésemos llegar a jugar las cartas grandes, que es para lo que hemos venido, ¿no? A ver si al final conseguimos eso. Vamos a ir simplemente con un pantano. El rival juega Grixis, azul, rojo, negro, el mazo que parece muerto después de las prohibiciones. Mira, si es que al final la diosa fortuna juega a nuestro favor, nos da justo la criatura de costados que estaba pidiendo y además el rival ni siquiera sale rápido con su mazo Grixis. Me imagino que de control, aunque es posible que sea algo parecido a nuestro mazo, que lleve también... ¡Toma, victoria imparable! Bueno, una partida que huele a control porque tenemos anticriaturas y los desgarar el multiverso. Vamos a ver si esta es la partida en la que conseguimos tirar el desgarar el multiverso, que al final es el objetivo de este vídeo. O sea, me da igual ganar o perder. O sea, yo lo que quiero es tirar, desgarar el multiverso, sacar un etali mío, una traxa del rival y hacer la fiesta de la espuma. Vamos a ver si lo conseguimos. Vale, jugamos tierra enderezada de primer turno, roja, negra, para poder tirar removals. Y el rival sale con azul blanco. Estoy viendo mucho mana azul blanco últimamente. Y es bueno, es bueno porque significa que el metajuego pues ha cambiado, ¿no? Vale, pues bien. Tranquilitos, el rival se va tranquilito, nosotros vamos tranquilitos. Es un mazo de soldados. Esa... O sea, de soldados o de humanos, mejor dicho. De humanos, de humanos, de humanos. Que no es soldado Adeline. Vale, si un mazo agresivo de criaturas, humanos, hasta el cuarto turno... Hasta el tercer turno, perdón, no juega su primer bicho y juega un Adeline 1-4 que justo puedo aprovechar a matar con un destrizar, creo que la partida ya está... ¿What? ¿Pero a qué estamos jugando? Blanco, azul, negro... Vale, es una Esper de criaturas legendarias. Es una Esper Legends. Sí que no me lo esperaba. Vale, el mazo del rival es una Esper Legends. Azul, blanco, negro. Es que, claro, es que ha salido de una forma tan extraña. Claro, la Plaza de los Héroes ya no tendría que haber indicado. Pero pensé que a lo mejor era un mazo de soldados al ver la Plaza de los Héroes, que lleva muchas criaturas legendarias y lleva en Plaza de los Héroes. Pero no, ya el soldado ya nos lo garantiza completamente. Vale, ¿vamos con Takenuma o la jugamos? ¿Qué hacemos con Takenuma? La voy a jugar como Tierra. Es que nos acerca al desgrado del multiverso. La podríamos haber descartado. Pero si robamos el siguiente turno Tierra, llegamos a 7, tiramos el desgrado del multiverso y vemos que sacamos. De nuestro lado, vamos a ver si tenemos suerte y sacamos algo potente. Y quizás no tendría que haberle exilado el Sealdred. Bueno, le podríamos haberle exilado a la deline. Habría sido más lógico, ¿no? Bueno, quizás a nosotros de nuestro cementerio solamente podemos sacar un Sealdred que nos salga o lo que sea. Así que bueno, no está mal del todo. Aquí el rival se va a descartar una carta. Vamos a averiguar por qué. Vale, pues dos por uno. Qué buena es la intrusa del cementerio. Ese rebatir la hace tremendísimamente buena. Se ha descartado una Tawara y el golpe de la garganta. Vale, este Sealdred ya sí que se queda en mesa. No hemos robado Tierra. A ver, estamos tranquilos porque tenemos 19 vidas, 20, si contamos esta intrusa del cementerio. Ah, fuera. Él tiene muchas criaturas, así que le vamos a quitar la deline. Subimos a 20. Bajaremos a 18 en nuestro robo. Obviamente si ataca, pues no bloqueamos. Tiene dos cartas en mano él. Yo tengo tres cartas. Sé que mis tres cartas son muy buenas y que van a servirnos para ganar la partida. ¿Qué viene por ahí? Talia. Vale, Talia tiene que morir. Talia must die. Nos comemos el daño sin problema. Y hay que matar a Talia porque si no, no podemos jugar los desgarrares del multiverso aunque robemos la tierra que nos falta. Espero que no me contraré este destrizar. Uy, quizás tendría que haberme esperado. Bueno, no. Lo quería tirar ya por si robaba la tierra para tirarlos desgarrares del multiverso. Eso es así y ya está, ¿no? Ah, no me digas que su última carta es un counter. Pagados más. Ya verás. Va a dar mucha rabia, pero creo que está bien hecho el destrizar igualmente porque si no tiene el counter pues ya enderezamos, robamos tierra y jugamos desgarrares del multiverso. Ahí va, si tenía la plaza de los héroes. Yo soy un poco tonto. Yo soy un poco tonto, sí. Soy un poco tonto, me voy a exiliar mi criatura para seguir haciendo drenar vida de uno que al final aquí hay una carrera de vidas. No me acordé, no me fijé, no me acordé. Mira que, o sea, he empezado la partida hablando de la plaza de los héroes y luego me olvidé completamente de ella. Hombre, es cierto que pierde una tierra, ¿vale? Y pierde 3 de maná para hacerlo. 3 de maná no 4 en total, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a tempo y cartas, es justo, es correcto, está bien, no hemos salido perdiendo mucho. Aquí el rival recupera una rafine que le va a venir muy bien, pero claro, si juega rafine y ataca con estas criaturas yo las puedo bloquear. El problema es que hasta que no muera Thalia no podemos hacer el desgarra del multiverso. Él no puede atacar. Bueno, por poder puede, pero voy a bloquear sí o sí con el Seolder. A su Seolder se mueren los dos porque tienen toque mortal y ya está. Y todo lo que robe descarte con rafine se le va porque tiene 0 cartas en mano. Entonces, no le compensa. Vale, tierra, bueno. Venga, un maná más. Un maná más y hacemos el desgarra del multiverso. Por favor, que es a lo único que hemos venido. Danos esa satisfacción. A ver qué se descarta de la mano. Bueno, dependiendo de lo que se descarte pues puede ocurrir una cosa u otra. Una Thalia. Vale, los Seolder, el uno compensa el otro. Cuidadito porque el jugador que está en su turno pone las habilidades primero en la pila por tanto se resuelven primero las del otro jugador. ¿Sabéis lo que acabamos de robar? Una tierra girada. Tierra girada. Bueno. Estoy pensando si atacar. No, no podemos atacar. Si nos mata este Seoldred el camino se le abre mucho al rival, ¿vale? Bueno, siguiente turno. Tiramos desgarra del multiverso y vemos si ganamos. Qué tensión de partida. He visto que la teníamos ganada pero... La consecución de casualidades que nos han desfavorecido nos han llevado a este momento. Vale, eso lo ataca con Rafine. Se descarta... Bueno, roba una carta porque eso lo ataca con una criatura. Se descarta otra Thalia. Las tenía por duplicado. El rival hace así con las Thalias. Toma, ¿cuántas quieres? Ojo que ya pegará de tres. El siguiente turno pegará por lo menos de cuatro. Probablemente. No me mates el Seoldred. Bueno, da igual si nos lo mata. Mira, tengo otro. Pum. No me contraré. Este es el desgarra del multiverso. Ertai. Ertai lo contraré. Pero tenemos otro, ¿eh? Para el siguiente turno. Lo que pasa es que vamos a ir ya muy justos. La puedo guardar en mano para ciclarla, pero la voy a jugar, ¿vale? El plan... Podríamos atacar con esta Glotona, ¿no? La necesitamos para bloquear que él tiene ahora cuatro atacantes. De hecho, lo que tiene que hacer es atacar con las cuatro, yo creo él. Dos cartas en mano. Lo bueno de atacar con sus... Él si ataca con las cuatro criaturas es que eso le permite robar cuatro cartas, profundizar y buscar alguna respuesta a lo que yo pueda jugar. No hemos perdido todavía, pero estamos muy cerca, ¿eh? Estamos muy cerca. Estamos muy mal realmente. Nos podría salvar, yo qué sé, sacar una rafine suya y atacar con mis... A él le quedan doce de vida también, ¿eh? Tampoco es muchísimo. En el mazo le quedan treinta y ocho y cuarenta y dos. Estamos muy lejos de que esto sea relevante. Vale, Denny, las cartas en los cementeros no pueden ser objetivo de hechizos habilidades. Esto no hace objetivo, ¿verdad? No. Esto no hace objetivo a las cartas en los cementeros. Dice, por cada jugador, eliges una criatura Plinswalker y pones esas cartas bajo tu control. Pero no dice la palabra objetivo, ¿vale? Entonces, Denny no impide el efecto de desgarrar el multiverso, ¿vale? Es importante tener eso en cuenta. Vale, pues cierra. Desgarrar el multiverso one more time con dos manas disponibles. Entra. Dime que sí, por favor. A ver si sacamos... No me lo puedo creer. El señor de los etalis. Pues ahora ya sí que perdemos. Tú ganas, tú ganas. Nada, tú ganas, tú ganas, tú ganas. Bien jugado, buena partida. Qué mala suerte, ya la veía ganada. Venga, esta es la partida. Presiento que esta es la partida en la que vamos a hacer la mega partida. Vamos a aguantar estos turnos con estas criaturas. Vamos a hacer una partida muy bonita y luego al final vamos a hacer desgarrar el multiverso, vamos a hacer la jugada definitiva y vamos a arrasar. Así que, venga, vamos a por ello. Tenemos buena mano, o sea, buenas tierras, buenas criaturas, anticriaturas y el hacerse de oro para buscar el combo. Y el rival juega verde, blanco, rojo. De momento un poco un enigma. Voy a jugar el cosechador de amor de sangre lo primero porque, aunque me haga un daño, así tenemos una ficha de sangre que puedo utilizar para descartarme alguna de las cartas de la mano que yo no quiera. Con esta combinación de colores sin haber jugado nada en los dos primeros turnos pues apunta verde, blanco, rojo... No sé, iba a decir que es algún tipo de mazo como el nuestro, reanimito o algo por el estilo, pero me empieza a sembrar dudas porque ha vuelto a jugar una llanura, o sea, ha jugado los tres colores, los tres turnos, los mismos tres colores, o sea, que parece poca cosa. Así que, bueno, vamos a continuar con Subestimado Tenaz y nos vamos a descartar una carta de la mano posiblemente al final de su turno con la ficha de sangre y si nos descartamos carta de la mano, vale, sí, sí que es un mazo de estos reanimitos, es un mazo de rampeo que lleva en migración de la manada y posiblemente el golpe de la garganta no me lo quiero descartar para matar su posible atraxa si es que llega a él. Así que no, vamos a guardar la ficha de sangre de momento, el siguiente turno hacemos hacerse de oro y podemos hacer etali al siguiente turno. Vale, nos mata un bicho, no pasa nada, o sea, osificación, me matas el Subestimado, pues vale, bien por ti. podríamos hacer nada, no podríamos hacer nada. Venga va, vale, cuarta tierra, esa chandra es bastante buena, molaría mucho hacernos doble, con una chandra en mesa tirar el desgalar del multiverso y que sea doble, molaría mucho hacer esa jugada. No la he hecho nunca, estaría gracioso. Vale, seguimos sin mana rojo, tenemos triple manantial sulfuroso que nos va a hacer perder muchas vidas. Arcángel de la ira, vale, nos mata el cosechador, no importa, nos descarta, claro, y ¿qué nos descartamos? Esta es la cuestión, pues yo creo que el Sealdred es la peor carta de la mano ahora mismo, vale, subestimado tenaz, vale, no voy a matarle ahora al ángel, el ángel me da un poco igual, si lo puedo matar está con una chandra si quiero. ¿Sabéis qué? De hecho, es que mola mucho la idea de la chandra en lugar de Tali. Con la chandra, con el menos cuatro le matamos al arcángel y si él tuviese otro arcángel el mal y nos matase a la chandra en respuesta, jugaríamos otra chandra. Venga, vamos a hacer la chandra, vamos a pensar a lo grande. Va a molar, va a molar, va a quedar muy bonito. Y si no nos mata esta chandra, pues ya a lo loco, claro. Cuatro contadores, por favor. Pum, pum. Cuatro deños a cada uno, tu turno. El subestimado tenaz nos lo podríamos descartar con la ficha de sangre también. Inmovilización de las líneas místicas, no pasa nada. La chandra es que hace de todo, es que también da maná, entonces nos permite llegar a esos seis de maná o siete maná para poder jugar el desgalar del multiverso, va a estar divertido. Entonces, vamos con chandrita, vamos con ella, sí. Creo que voy a hacer el más dos con esta chandra. Este turno es lo más correcto, yo diría. Y jugamos así además el subestimado tenaz. ¿Nos la vas a matar también? Madre mía. Vale, pues nada, todo mi plan a la basura, ya no podemos jugar el etali. ¿Tendría que haber empezado con el etali? Bueno, fijaos, el etali nos podría haber dado cualquier morralla de los hechizos del top, ¿vale? Como el suyo. A ver qué sale. A ver qué le sale a él y qué le me sale a mí. Ahí le sale una invasión de Zendikar y a mí un destrizar. Hombre, no está mal el destrizar, no se ha matado el subestimado tenaz. Y su invasión de Zendikar, pues mira, le da dos tierras. Pero su etali pues no ha sido ninguna maravilla. Vale, una tierra más y jugamos nuestro etali. Vamos a matarle a este bicho. Por esto me queda el golpe a la garganta para matar su etali o su atraxa o lo que caiga. Y la mejor jugada posible ahora es subestimado tenaz. Hacemos tres daños, robamos carta y no tenemos que descartar ninguna carta con la ficha de sangre para robar esa carta. Así que es ventaja de cartas puras sin perder permanente ni nada. Vale, hemos robado una tierra y ya tenemos siete tierras para el siguiente turno. Aplastador arbustivo es buena carta pero solo es 4-4. Vigilancia, estos 7-7 arrolla. Y última carta de la mano. Oh, amigos, llegó. Llegó. Llegó el momento. Ya os dije, este vídeo acaba a lo grande. ¡Sí! Qué pena que no hayamos podido ver la jugada. Qué bonita habría sido ver esa jugada. Bueno, los mazos de hechizos grandes están muy de moda, muy de moda, porque hay hechizos grandes muy poderosos, muy buenos. Etali, Atraxa, esgarar el multiverso. A ver, qué es lo que... qué es lo que habríamos elegido. Obviamente Atraxa, ¿vale? No hay muchas vueltas que darle. Es la jugada, no vamos a coger Atraxa es mejor que Etali. Y de nuestro cementerio, pues un Etali, ¿vale? Atraxa del suyo, Etali del mío, todos contentos. Atraxa nos da 3 o 4 o 5 o 6 cartas y Etali nos da otras dos cartas más permanentes directamente a la mesa. Así que ahí está, lo hemos conseguido una vez más. No os perdáis el vídeo de mañana porque también va a ser una pasada. Espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.